Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Mijares rompe el silencio y revela cómo convenció a Lucero de cantar Si me tenías. Lucero y Manuel Mijares se encuentran en Chicago dando entrevistas para presentar su tour hasta que se nos hizo. Y en una de ellas le preguntaron a Lucero qué canción de Mijares le gusta más, a lo cual la novia de América iba a responder cuando Mijares le interrumpe y dice Comentó Manuel Mijares Ante los gestos de Lucero, Antello su ex responde rápidamente Y repite nuevamente Lucero, si me tenías es de ardidos. Mijares le responde Le responde Mijares a Antello, Lucero le pide A lo que Manuel Mijares empieza narrando qué es lo que pasó. Cuenta la verdad Dijo Mijares y agregó Cuando hicimos el streaming Pues la gente la ha apoyado mucho, dijo Mijares, mientras Lucero solo abría los ojos de sorpresa ante sus palabras Yo iba a cantar Si me tenías A lo que su ex le responde, ay no, eso es de ardidos Y ahí me dijo, no, esa no Ay le dije, no, esa es de ardidos Manuelito, estamos en pandemia ¿Por qué vamos a cantarla de ardidos? contó Lucero Y le dice a Mijares y luego, para que siguiera narrando lo sucedido, su ex Yo le dije, me gusta y la gente le gusta que se las cante Y a quien le quede, pues qué, no la compuse yo Ante las miradas de Lucero y gestos de Mijares agregó Y resulta que voy a hacer una cosa Cantamos a los pocos días en Puebla A lo cual Lucero dice, claro, cuando ya se pudieron hacer conciertos en vivo Mijares comentó Entonces ahí todavía no cantaba si me tenía yo Para regresar a México, desayunamos en Puebla y allí en la mesa Todo su mamá, en fin, toda nuestra gente Y le digo, a ver, Lucerito, es una buena canción, la están buscando ¿Qué te parece si la cantamos los dos? Me dice, ah Ante esto, Lucero se sonrió con lo que decía su ex Así sí Lucero interrumpió al padre de sus hijos y dijo Ya que la cambió los dos Ya cambió Y agregó Mijares Ya se convirtió en una buena canción Dijo Lucero sonriendo ¿Y tú qué opinas de esta anécdota que contó Mijares y Lucero Detrás de su polémica canción? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video ¿Qué opinas de esta anécdota que contó Mijares y Lucero? ¿Qué opinas de esta anécdota que contó Mijares y Lucero? ¿Qué opinas de esta anécdota que contó Mijares y Lucero